Hola, muy buenas. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu y hoy os traigo unas noticias inmobiliarias donde hablaremos de la importancia dentro del sector de las redes sociales. Desde hace años en Estados Unidos los agentes de la propiedad utilizan las redes sociales y ojo, últimamente sobre todo los vídeos, para tanto darse a conocer como para dar a conocer sus propiedades. En Instagram, por ejemplo, hay mil millones de usuarios activos. En Facebook hay 2.200 millones de usuarios y en YouTube hay 1.900 millones de usuarios activos al mes. Todos estos usuarios son potenciales clientes para dar negocio al agente inmobiliario y para vender sus propiedades. Lo bueno de las redes sociales es que se puede elegir cómo se distribuye el contenido. Se puede hacer por intereses, por ubicación, por edad, por nivel de estudios. Esto es muy importante con propiedades porque ciertas propiedades, pues propiedades de lujo, se puede dar y segmentar hacia un usuario particular. Y quieras o no, en este mercado, que muchos lo llaman marketing 2.0 o marketing 3.0, pues estar en vídeo y estar en las redes sociales es fundamental. Sobre todo para los propietarios, para gente que quiere que su inmueble venda antes que otro inmueble, pues el utilizar las redes sociales, el distribuir su propiedad por vídeo, que es el medio que más se visualiza, pues tú vas a llegar a más potenciales clientes, más interesados que una propiedad que solo tiene fotos o solo está en las plataformas tradicionales. Aquí en Coldwell Banker Mondedeu estamos en todas las plataformas tradicionales, en las páginas web inmobiliarias, pero también utilizamos las redes sociales. Sabemos cómo utilizarlas, cómo sacar provecho de ellas y cómo dar valor al propietario para que su casa se vea mucho más y llegue a más compradores, más interesados que por otros medios. Si quieres estar con una gente que sabe utilizar las redes sociales, que los utiliza, que conoce el valor de utilizarlas, aquí me tienes. Llamadme, yo soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Que tengáis muy buen día.